En relación a la primera pregunta, el aproximado en el país, somos alrededor de 18 millones de cuidados pensionados, de los cuales 4 millones, cuando mucho, son los contribuyentes que cotizamos a alguna institución, el resto, estamos hablando casi 14 millones, estos no tienen ninguna pensión. Son, sobre todo, los trabajadores del campo, indígenas. Para ellos se ha establecido en este nuevo régimen una pensión llamada universal, que desde luego no corresponde a lo que realmente debiera ser, o sea, darles 1.700 al mes a los más desprotegidos de estos países. No es, digamos, un aliento, casi es un castigo. Pero bueno, en Yucatán, el aproximado, en el ISTE, aproximadamente son como 8.000 compañeros que están en esa situación. En el ISTE, en Yucatán, un poquito más de 10.000 compañeros, y en el Seguro Social, 20.000 aproximadamente. Estamos hablando de un número importante, ¿no? Esas son las dos. Y yo quiero referirme al aspecto de los trabajadores en el campo, que son los campesinos. Ellos solo tuvieron, o tuvieron, de 1930 hasta los 90, una relativa certidumbre en la tierra. Porque no estaban en cuestionamientos en su tierra. Pero en el 92, que viene la privatización, a los ejidratarios, a los campesinos, no les queda nada más que su tierra. Y ahora que vienen proyectos, o megaproyectos, se les está arrebatando su tierra. De manera que los más castigados con esta situación, que se refiere a las pensiones, son esos trabajadores. En tal sentido, solamente haciendo cuenta, así muy ligero, de las diputaciones de las legislaturas en los 32 estados de la república, con un promedio de 25 diputados, que se les descontara 70.000 pesos, tenemos allá una cantidad millonaria. Si además, a la legislatura federal de diputados de 500, se les descontara esta cantidad. Y a la Cámara de Senadores, vamos a llegar a una cantidad millonaria, que con toda tranquilidad se les podía dar, en este momento, a todos los adultos mayores del país, 5.000 pesos. Entre ellos, solo estamos hablando del aparato legislativo, que está en la zona, más lo que pudiera aportar. Pero, somos un país contribuyente, nada más hablemos del IVA, y no hablemos de 120 millones de mexicanos. Hablemos, 80 millones, 70 millones de mexicanos, solo en el impuesto. Dinero en este país hay. Entonces, consideramos que las autoridades, en este caso, de la Sala Segunda, no están actuando de acuerdo a un criterio de sentido humano, ni acatando los resolutivos de la Organización Interamericana del Trabajo, ni los derechos humanos de la Corte Interamericana del Trabajo, en el cual nuestro país está asignado a través de la Cámara de Senadores. Entonces, hay una violación, se está violentando el derecho adquirido de los jubilados y pensionados. Se está violentando porque las pensiones no es exactamente una prestación. Las pensiones es un derecho constitucional de acuerdo a la fracción sexta del 123, segundo párrafo. Entonces, no es una prestación como, por ejemplo, un estímulo, un bono, porque llega puntual y te lo doy, y que al término de su relación laboral desaparece. No, estamos hablando de un derecho ya adquirido, que es el salario constitucional y remunerativo. Esa es la gravedad, y por eso, hoy, en este momento, y en la tarde, va a haber una movilización en distintas entidades del país, por organizaciones nacionales que ya se dijeron, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, como la nueva central de trabajadores, como la Confederación Nacional de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, la Coalición Nacional de Jubilados Pensionados, y la sociedad civil, que estamos ya en una confrontación para que este derecho no se nos arrebate. No debe ser retroactivo para nada, y no debe ser aplicado para las generaciones que viven. Entonces, ustedes están rechazando lo que va a votar la Suprema Corte de Justicia a este respecto. Es decir, hay una reducción de las pensiones efectiva. ¿Pueden explicar esto con mayor claridad puntualmente? Porque es un poco complejo, vaya, con todos estos apartados y tecnicismos, que nosotros, yo al menos, pues, no conozco. Sí, en el documento que les entregamos, se ve claramente como la brecha entre el valor del salario mínimo y el de la UMA se ha ido haciendo más amplio. Sí. Sin embargo, hay una justificación que dan las autoridades diciendo que esto beneficia a los trabajadores en activo. Porque los recursos que se ahorran en pensiones, es más, fíjense muy bien como dicen, los recursos que se ahorran en pensiones, es decir, nosotros somos los pensionados y jubilados, costeamos el incremento salarial que se da a los trabajadores activos. Ellos dicen, no aumentamos, no hay presupuesto para pagar salarios mínimos a las jubilaciones y pensiones. Ellos mismos reconocen que debería ser en salarios mínimos. Pero no hay los recursos, dicen, porque al trabajador en activo le aumentamos el salario. O sea, estamos subsanando lo que ellos están proporcionando al trabajador. Pero ellos, cuando usted habla de ellos, ¿se refiere a la Suprema Corte de Justicia o a quién? No, creo que la Suprema Corte de Justicia, como también especificamos en el documento, solo dio respuesta a una demanda o a una petición que las autoridades del ISTE hicieron. Entiendo. Pero esas autoridades responden a la línea de un Ejecutivo. Esto es claro, porque si hubiera voluntad del Ejecutivo para proceder con justicia, en la Asamblea de Jubilados de la CENTE, desde el 2006, 2007, que ya se hacían estas modificaciones en contra de los trabajadores, está demandando el no a la UMA y no a las AFORES. Ahora que sale esta sentencia, se ve claramente la afectación, no solo a los jubilados y pensionados, se ve que es hasta a los trabajadores en activo, porque el SAT tiene una ley en la que dice que si rebasas el valor del tope salarial, tú ya vas a pagar impuestos, vas a pagar impuestos sobre prestaciones y sobre su mismo salario. Entonces, si te aumentan por arriba del tope salarial, te pasaste 200 o 300 pesos, te van a quitar hasta más en impuestos. ¿En qué beneficia al trabajador en activo? No lo beneficia. Y en cuanto a las pensiones, pues por esta diferencia que se ha estado abriendo entre el salario mínimo y la UMA, por ejemplo, mensualmente, ahora, si un trabajador gana un salario mínimo, recibe al mes 4.300 pesos en salario mínimo, pero el jubilado solamente recibe 2.724 pesos. Ya está. Al mes. Y aquí sabemos, seamos realistas, la mayoría de los jubilados y pensionados reciben dos o tres salarios mínimos si bien les va. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por cada salario mínimo ahorita hay una diferencia mensual de 1.500 pesos. Si tú te jubilaste y con dos salarios mínimos, ¿sí? Tienes una diferencia de más de 3.000 pesos al mes que te está perjudicando. Entonces, seamos, como le digo, ¿quién puede sobrevivir dignamente con una pensión de 5.000 pesos al mes? ¿Sí? Eso es lo que reciben la mayoría de los jubilados y pensionados. En nuestro país. En el sector salud, porque no todos los del sector salud se jubilan siendo médicos. Hay muchos administrativos, hay camilleros, hay intendentes, ¿sí? Que se jubilan con uno o dos salarios mínimos. Y si se jubilan por incapacidad, por alguna lesión sufrida, aparte le mochan, ¿verdad? Porque solo van a recibir el 70% o el 60% de su salario mínimo. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esto? Nosotros lo que exigimos es que nos paguen en salarios mínimos. No estamos pidiendo ninguna prebenda, no estamos pidiendo ningún privilegio. A nosotros nos descontaron durante toda nuestra vida laboral en salarios mínimos. Tanto impuestos, impuestos sobre la renta, que es más del 30% del salario, la aportación a los fondos de pensiones en salarios mínimos. Entonces, lo justo es que nos paguen en salarios mínimos. Lo que están haciendo ahorita claramente es un robo a todos los trabajadores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.